¿Cuáles son las grandes transformaciones para la paz? La ruta de una nueva Colombia, una Colombia que tiene que ser el propósito de todos. Sale de las conversaciones, pero necesariamente hay que tratar de que permee en el alma nacional para que a partir de allí se pueda construir un país con futuro. Lo más importante es sobre esa agenda profundizar lo máximo, avanzar lo más que se pueda, porque si hay algo que sentimos y es que hay mucho interés de avanzar en ese gran acuerdo para la paz que todos queremos. ¿Cuáles son las mujeres de ambas delegaciones? ¿Cuáles son las mujeres que han sido históricamente discriminadas y al ambiente? Lo que sí les podemos asegurar es que nada se basa en la impunidad. Los derechos de las víctimas se van a respetar. Y los mecanismos de participación que serán novedosos e inéditos van a posibilitar escuchar las voces de mucha sociedad en Colombia. El acuerdo que se vaya realizando se va implementando. Entonces tenemos que pensar muy bien eso para ser absolutamente responsables con una metodología que ayude a generar confianza, que genere una dinámica de transformación social y que muestre, digamos, que sí es posible que la paz, el cambio social realmente estén profundamente entrelazados. Han pasado cosas muy interesantes. La primera de ellas es recoger el proceso que se había dejado, que convocó el presidente Santos, definir muy bien unos protocolos, pero más allá de la parte formal, siento que hay una masa crítica que empieza a tener ya claridad y no solamente claridad, sino profundidad de lo que son los aspectos territoriales, de la diversidad social y cultural y territorial y en donde, para mi gusto, en el componente ambiental, eso también entonces nos permite mirar de manera diferenciada y específica cómo vamos a hacer el abordaje. También está el otro elemento y es cómo desde la experiencia personal y sensible de cada una de las personas en sus diferentes áreas y territorios, puede generar, digamos, una aproximación que se salga también de los moldes convencionales que han existido previamente alrededor de los procesos de negociación. Eso creo que es algo importante porque le imprime elementos que son comunes a todos los colombianos, que se puedan traducir en lo que buscamos que definitivamente pueda generar ese vínculo entre el proceso de diálogo y el bienestar social en este país. Como experiencia de los procesos de paz anteriores en este, específicamente, se está emitiendo un acuerdo donde se ponen las reglas claras de cómo va a funcionar la mesa. Aquí se le ha llamado la institucionalización de la mesa. Se definen cuáles son las garantías de seguridad que se le van a dar los integrantes del LL y en caso de ruptura, cómo se va a proceder, qué hacen los países garantes y qué hace el gobierno. Adicional a eso, los alivios humanitarios y definir el manejo de las comunicaciones y todo el trabajo de la pedagogía. Ese sería un balance exitoso para mi gusto. Estén muy pendientes de este proceso de paz aquí, de diálogos que se está dando con el Ejército de Liberación Nacional. Hay un capítulo fundamental de participación social, no solamente en términos de hacer propuestas, de mandar a la mesa iniciativas, sino fundamentalmente de participar en la ejecución de políticas que vamos a llevar a cabo como parte de esas transformaciones que requiere la paz en Colombia. Gracias. 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 Gracias.